Que se sepa la verdad, la terrible verdad de cómo mataron y esclavizaron a un continente entero para saquear la plata y el oro y la tierra, de cómo nos quitaron hasta las lenguas, el idioma y cambiaron nuestros dioses atemorizándonos con horribles castigos como si pudiera haber castigo mayor el de haberlos confundido con nuestros propios dioses. Pero no nos han vencido. Hoy, al igual que ayer, por la vida, peleamos por nuestra libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!